A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclavrijillos de la TAN y del canal. Ya saben por qué les acabo de subir videoíos, ¿cierto? Y si no les ha llegado notificación, vayan a verse el último videoío y se vienen corriendo a verse este, que es la continuación. Lo que pasa es que Naughtaflay está sufriendo bastante acoso, una persecución extrema. Y eso se debe a que Dalasinho Pambisinho ha ofrecido una recompensa por ella, ¿cierto? Mil, y luego le subió a cinco mil porque nadie le estaba empelotando con mil. Entonces con cinco mil digamos que ya las cosas podrían cambiar, ¿cierto? Tanto así de que le han estado escribiendo al privado, tratando de obtener su info, ¿no? Como por ejemplo este tío, ya no puedo más. Me parece haberlo visto en los tuits de Dalasinho. ¿Tu número termina en 66? Bueno, vamos a ver esto de una vez. Y lo reintegro. Reintegro la cara de Will. ¿Hay más? No, no hay más. Aquí. Yo me lo juego. Todo a que si tienes número móvil de España empieza por seis o siete después del más 34. Yo digo que tiene números romanos. ¿Es esta tu carta? Lo pueden tomar de humor y todo, pero esto es pasarse mucho. Solo porque alguien no concuerda con una opinión y terminen por mostrar información tuya, es demasiado y fuera de joda. Podrías denunciarlos porque legalmente en todos los países filtrar información personal es delito. Decirle que sí para que se ilusione. ¿O siempre jugar este juego, Nauterflay? ¿Tu personaje tiene el cabello azul? ¿Adivina quién? ¡Tamare! Es que veo el mensaje y me da risa. ¡Tamare! Viendo la cara de mermado que tiene, mejor ni molestarte en interactuar con él, bloqueo y de vuelta para su secta. Yo quisiera saber qué ganará Dallas al final con exponerte. O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo que cuál es su objetivo? Supuestamente es tirarle una demanda. Pero no te preguntes por qué inventa cosas y dotcea a la gente. Pregúntale a este especimen por qué también lo hace o no querés. Ni soy fan de Dallas, jajaja. Solo pregunto porque no me da... No me da mi lógica el entender que va a ganar con saber la identidad de una cuenta. Seguro no está al tanto del lore. En el caso de Dallas es para denunciar, por eso pide saber la identidad de esta cuenta, ya que le gusta criticar impunemente y en el caso de esta persona, dotcea por placer y maldad y lo camufla como crítica o cosas parecidas. Imagina victimizar porque lo critican impunemente a quien se hace llamar en redes Dallas Review porque precisamente lo que él hace es criticar. Bueno. Ya. Entonces pasamos por aquí. Dr. Flay nos comparte esto también. En serio, tenéis que parar. Este video tiene como único propósito ser un video innecesario y que no apunta absolutamente nada. Como la mayoría de videos de internet o eso es lo que dice la persona de la cual hablaremos hoy. Esta persona tiene varios defectos de los cuales no le permiten darse cuenta que hay gente infiltrada en sus vidas y yo soy una de esas personas pero para llegar a eso empecemos por el principio. Yo observé a esa persona por un tiempo para ver cómo no va y que tiene varios fallos entonces decidí aprovecharme de esos fallos porque yo aprendí a manipular a las personas y obtener lo que quiero. Eso se llama ingeniería social y yo vi que tiene un ego enorme que está por las nubes y saque ventaja de eso. Así que empecemos. Yo sé que hay personas que le envían cosas y probablemente también ella está infiltrada en canales o en grupos de personas de las que se jacta que sabe información. Eso también puede ser y yo también hago lo mismo por curiosidad para ver cómo actúan ciertas personas y además yo no tengo la necesidad de ponerme una medallita por las cosas que publico en los videos porque no tengo el ego en esta persona y yo me aprovecharé eso para infiltrarme solo para donde estar y ver que tan inteligentes son Bueno, no tenemos que ver todo, ¿cierto? Y aquí acá Bueno, algunos comentarios ya da miedo, coño returbio esto me da risa cómo tratan de ser anónimos pero no en defensa de cosas de alto impacto sino de un pendejo estafador de internet son los pambinónimos son patéticos ¿es Sinkoski? Ya, esto Dallas puso precio por mi cabeza es curioso que ofreciendo dinero por unos datos nadie sea capaz de dárselos ¿es posible que tú que estás leyendo esto prefieras optar por el bien y no por el mal? ¿Cabe la posibilidad de que hoy todos seamos Nauterflay? Este tiene copy, ¿eh? Anónimos Todos somos Nauterflay Tú lo que eres un retrasado acosador de mierda Sí, pero no es incompatible Amén Guacala Ay, Dios mío ¿Quién en su sano juicio se va a creer que Dallas con lo miserable que va? O sea, va a soltar un dólar Soy Nauterflay y vivo aquí, espero Yo soy Nauterflay En fin Bueno, este ya lo vimos Ya saben que un pambisito intentó hacerse pasar por abogado para sacarle los datos y no resultó, ¿no? Principalmente cuando encuentras este correo ¿Dónde está? Acá, Shardock0894 Shardock0894 En fin, gente La cosa es que este tío nos dice lo siguiente Traicioné a Nauterflay y le envié todos sus datos a Dallas Pero cuando le dije que no me fiaba de él y que debía pagarme primero El tío me dice que me pagará una vez que ella esté tras las rejas Antes no, porque no quiere gastar dinero en algo que no dé frutos Vaya rata miserable ¿Se acuerdan que en uno de los tantos videillos que he subido plantee esa posibilidad o esa negociación? ¿Cómo iría? Nadie va a querer perder Ni Dallas va a querer entregar el dinero antes de que le pasen la info Y la persona que tiene la info no va a querer pasar esa info Antes de que la gas le pague Entonces, ¿cómo se llegaría a un entendimiento, a una negociación? Y bueno, yo no sé si esto sea fake ¿Por qué? Porque Dallas Edge Hacendado se lleva con Nauterflay y los otros Así, entonces, ¿cómo no vas a ver? Ah, tiene que ser fake, ¿no? Pero la cosa es que ha tenido una discusión por aquí Que no, la rata miserable serías tú por traicionero No, yo al menos tengo dinero Según tu tuitazo llamándolo rata por no pagarte mucha plata No tienes Mínimo debería pagar, ¿no crees? Ambos son ratas y así serán recordados Te lo mereces por confiar en Dallas Vamos a seguir leyendo, gente Que esto es un... Un cabello de risa Uh, lástima que no le diste la info Para que te estafara, amigo, jaja Eso solo deja en evidencia que en efecto eres una rata Tanto no tendrás cuando traicionas por 5.000 euros cochinos Claro, ¿por qué traicionas gratis, no? Ay, puta madre ¿Te das cuenta que así sirven las recompensas, no? ¿Qué? Se paga cuando se entrega, ¿no? Después, ¿qué le dicen a este tío? ¿Cómo que así funcionan las recompensas? A ver, espérate, espérate El pambisito más inteligente No seas pendejo Él ofreció dinero por información No por encarcelarlo El menos inteligente Qué subnormal Leete dos veces Así no funciona en pedacita Ay, coche subnormal Se supone que él pide info Si yo le doy la info Tiene que pagar Chan con Chan Cuando vea que la info es real Así lo metan O no preso Por supuesto Porque él está pagando la info De quién es No que tenga que hacer Todo el proceso de cárcel O sea, otra estafa Perfecto Simple Ahí lo tienen gente Por si no entendieron Se nota No sabes cómo funciona el mundo real Ni la policía Si quiere verdad ¿Cómo? ¿Quién metió a la policía? Si es una cacería De una persona Contra alguien De la cual no tiene nada de info Por lo tanto Al no ser la policía La que da la recompensa De las tiene que pagar Como máximo Cuando confirme Que la info es real Por supuesto ¿Cómo está eso De que te pago Cuando se le encarcele? A ver Mándanos screenshot De Dallas Diciendo que solo va a pagar Cuando la tipa esté presa Eso también Ya lo hubiese mandado ¿Cierto? O sea, es veic esto Veitazo Si no ya hubiese compartido La captura de Dallas Diciendo no Te pagaré Cuando sea encarcelada Si no le ha dado La información Para qué debería pagar El que paga Paga una vez Es entregado No antes Si yo entrego la info Espero recibir la plata máximo Cuando se confirme Que la identidad es correcta No cuando lo metan Enlace Que no va a suceder Porque solo lo pueden acosar Por lo mismo Que el papá de Miare Acusó a Dallas Ya no hay nada que hacer El único idioma Que Falas conoce Es el idioma de la estafa Además recuerda Que no tiene dinero Está arruinado Muestra los chats Y te creo Rafa no paga rata Ah no Rata no paga rata Spoiler Aunque ejecuten públicamente A Naruflase Dallas no va a soltar Ni un duro Seguro te pagaba En Pambis De repente le ofreció ¿Eh? Y después va Al que le vaya a pasar Los datos Nunca le va a pagar Y si reclama Dirá que no fue su culpa No cumplir con el trato Sino que la culpa Es del otro Por confiado Espera las ganancias Que tendrá Con la estafa De Pambi 4 Y verás como te paga Ni con eso Entiendan Yo soy Nauter Si lo es Y si la info Que das No es correcta Es bait Jajaja Pero por eso Se tiene que corroborar ¿No? A estas alturas ¿Quién es más idiota? Dallas o quienes Creen en su palabra Obviamente Los que creen Se le frunció Es que cuanto más Debe hacer Dallas Para que la gente Entienda Que no tiene valores Ni moral Que es capaz De hablar mal De su madre Por visitas Y hablar con la ex De hace 10 años Por visitas Y estafar Por Aquí ha parado ¿Y te sorprende? ¿Tú te crees En serio Que va a pagarle a alguien? Pretendamos entrar En shock Por descubrir Que Dallas No va a pagar A nadie Que descubra Nada Bueno ya Los citados Nauterflay Está veraneando Aún en el mismo lugar Pero como Dallas No sabe mirar En torno No ve nada Dar dinero Tampoco iba a dar No tiene bolsillos Le corre la estafa Por las venas Entiendo que eres Un maldito Que vendió Datos personales No creo No creo Porque al parecer Tiene más comentarios Y Nauterflay Está por ahí Y tú tienes Menos 100 de IQ Y bueno gente Hasta aquí Dejamos el video ¿Sí? Ay que me hacen cagar Estos pendejos